Guillermo Velasquez, presidente municipal, destacó que en el bando patrio no se programaron la tradicional cabalgata, el convite y el atlixcayot. Este bando patrio varía un poco de lo que tradicionalmente se realizaba como actividades del mes de septiembre. Estamos acostumbrados a que cada año no solamente celebremos el 15 de septiembre, especialmente aquí en Atlixco tenemos la celebración de la cabalgata el 14 de septiembre, el desfile del 16 de septiembre, la verbena popular, desde todo lo que es la celebración de la Divina Infantita, los aficionados, etc., muy acostumbrados siempre a que en este mes, en esta verbena popular, en esta plaza cívica, podamos convivir los atlixcenses. Sin embargo, en esta ocasión, una circunstancia ajena a todos nosotros, al gobierno, a los ciudadanos, al mundo entero, nos obliga a realizar este tipo de acciones, este tipo de actividades. Sin embargo, estas actividades plasmadas en el bando patrio han sido pensadas principalmente para cumplir, en primer lugar, con la ley, en segundo lugar, con las tradiciones, pero también cuidando siempre y en todo momento, salvaguardar la integridad de todos los ciudadanos atlixquenses, para no complicar una situación que por mucho ha sido complicada desde hace algunos meses. El alcalde señaló que la celebración del Grito de Independencia será al interior del Palacio Municipal y se transmitirá a través de las redes sociales, además de que la pirotecnia tradicional se ejecutará desde el Cerro de San Miguel para que los atlixquenses puedan apreciarlo desde sus domicilios. La celebración, como ustedes lo escucharon, del 15 de septiembre, será al interior del Palacio Municipal y al interior del Palacio Municipal se llevará a cabo todo el protocolo en coordinación con el Ejército, desde luego con todo el cabildo, con secretarios, directores y jefes, para transmitirla en vivo a todos los ciudadanos, de manera virtual, que podamos estar todos conectados. En segundo lugar, la pirotecnia no podía pasar por alto, no se podía pasar por alto, por eso es que se tomó la determinación de que esta se hiciera desde una ladera del Cerro de San Miguel.